¡Y nos queremos calar en la Policía Real! ¿Queréis caña a Madrid? ¡Queréis caña a Madrid! ¿Pu Harmés te ropes a ver borrachas? ¡Antuke! ¡Matada el día bajo su familia! ¡Matada el día bajo los aproximados! ¡Matada el día bajo los sueños! ¡Matada el día bajo catastoro! ¡Matada el día bajo Alberto Sánchez! ¡Matada el día bajo balancro en gramscian! ¡Matada el día bajo para la PUBG! ¡Execuciones, chicas, piques en las casas de los pueblos! ¡No está lo mismo de un disparo que con manos por el cuello! ¡Ahora ya saben que llevamos a los patamaros con dentro! ¡No se estamos muñecenando, ni por eso ni el hielo! ¡Ahora ya saben que llevamos a los patamaros con dentro! ¡Ahora ya saben que llevamos a los patamaros con dentro! ¡Ahora ya saben que llevamos a los patamaros con dentro! ¡Ahora ya saben que llevamos a los patamaros con dentro! ¡Ahora ya saben que llevamos a los patamaros con dentro! ¡Ahora ya saben que llevamos a los patamaros con dentro! ¡Ahora ya saben que llevamos a los patamaros con dentro! ¡Ahora ya saben que llevamos a los patamaros con dentro! 40 años hace ya que nos parieron Y más bien a cambio un poco Íbamos de bajadero Una niñez entre el humo de las velas Todo el puto día en la calle La familia y sus colegas Todo el puto día oyendo ya cambiará Esto es solo una etapa Pero solo te eches no odia Y en la paella fue rebelde Y los vientos bajaron en tus ensayas El paso que lleva dentro Valorando en la región De muchos de tus colegas Por una vida mejor Y con la calle pateando mi carito Subiendo en la jornaleta Abrazado bien a frío Ya no nos cambia ni la madre Y los adolescentes Paduros, incontrolados Se ven desinconformistas ¡Vamos a ser de miedo! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame tú, de la puta mujer! ¡Déjame tú, de la puta mujer!